Atardecer de agosto 2016 en Estados Unidos, de nuevo uno de los más importantes hombres que tiene que ver con la salud del mundo, Iván Chile, el doctor Iván Chile, cubano, mexicano, está en Estados Unidos, con sus obras que tienen que ver con la nutrición cronobiológica y bioenergética. Y que bueno, en el último año que ha pasado, porque hace apenas un año estuvo también por aquí, ha ocurrido cosas en su vida muy interesantes relacionadas con la promoción a su trabajo a nivel mundial. Incluso ya no solo en Estados Unidos, lo están esperando por China. Bueno, cuéntenos, ¿cómo va su obra y su trabajo en función de la humanidad? Sí, ante todo, bueno, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente aquí en Estados Unidos. Para usted, este gran amigo y periodista, el señor Diegues, estamos aquí nuevamente para hacer una presentación no solamente en Miami, también en Tampa, donde vamos a hacer una presentación en vivo para el mundo entero. Se va a hacer una conferencia vía internet a través de la televisión española, vindalia.com.televisión, en la cual vamos a valorar no solamente la nutrición cronobiológica, sino también con profundidad la importancia de saber cuáles son los alimentos vivos, cuáles son los alimentos muertos, cuál es la relación que existe con la humanidad, el cambio climático, con todo lo que nos pasa. Este detalle importante de saber que cuando comemos estamos no solamente profundizando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, también estamos hablando de lo que es la ecología de nuestro sistema, la belleza de nuestro mundo o la bendición de la humanidad. Hay una conferencia que va a estar en conexión directa con España, de esta que usted va a ofrecer aquí en Estados Unidos. Así es. La conferencia se va a realizar el día 19 a las 3 de la tarde hora de Estados Unidos, 9 de la noche hora de España. Se va a televisar en vivo para el mundo entero y se va a poner en internet a esa hora, para que el mundo entero sepa todo lo relacionado con nuestra alimentación, los alimentos vivos, los alimentos muertos y la repercusión que tiene. Porque ya es hora del cambio, es tiempo de luz. Ese mensaje que nos dice la nutrición cronobiológica y bienes ética y que todo el mundo quiere aprender. Ha trabajado usted mucho para hacer estos textos, estos libros, le han llevado mucha investigación. Sabemos que también ha dormido poco, pero se ha nutrido bien. Y usted está nutriendo al mundo con estos mensajes, estos textos. ¿No le parece un gran compromiso? Sí, para mí es un gran compromiso porque nutrición cronobiológica consta ya no solamente de 6, van a ser 9 tomos de nutrición que se deben hacer en estos dos años. ¿Por qué tan rápido? Porque es una misión. La nutrición cronobiológica no puede perder tiempo. Es hora del cambio y por lo tanto debemos aprender todo lo relacionado con la alimentación. Porque no tenemos mucho tiempo. El tiempo se nos acaba para todos. Para la humanidad, para nuestro bello planeta. Cada día que pasa y comamos mal, va a ser un motivo más de que el cuerpo se nutra mal, de que nuestra alimentación produzca serios problemas en nuestro organismo, en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y sobre todo en nuestras relaciones humanas. Aquí está en Estados Unidos de nuevo el doctor Iván Chile, doctor máster en ciencias. Iván Chile Martínez que nació en Artemisa, en La Habana, Cuba, y que ha recorrido el mundo y que hoy reside en México, pero también un poco en Estados Unidos. Y nos da alegría que haya vuelto usted a estas tierras del norte a ofrecer la salud y la nutrición cronobiológica y bioenergética que tanta falta nos hace porque, como usted dice, es tiempo de luz. Yo soy Carlos Rafael Diegues, reportando desde Miami, en el estado de la Florida, en Estados Unidos.